La presidenta Cristina Fernández enviará un proyecto de ley al Congreso para crear la Universidad de la Defensa, que agrupará a todos los institutos existentes en el área. En una ceremonia en el Colegio Militar, el ministro de Defensa Agustín Rossi abogó por unas fuerzas armadas que enorgullezcan a la sociedad. El consumo eléctrico a nivel nacional superó la barrera de los 23.000 megavatios, tal como lo había adelantado el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El presidente de Aerolíneas Argentinas aseguró que el nuevo vuelo a Nueva York es emblemático. Este destino comenzó a operar el domingo luego de cinco años. YPF ofrecerá nuevas emisiones de bonos por 300 millones de dólares, tanto para el pequeño y el gran inversor, con los que piensan obtener fondos para desarrollar parte de sus proyectos. Argentina es el país que más redujo su endeudamiento público externo en la última década, según destacó un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular. Mandatarios de Argentina, Venezuela, Perú y México felicitaron a la presidenta electa de Chile, Miguel Vallele, tras su amplia victoria en la segunda vuelta de los comicios presidenciales del domingo. Más de 400 emprendedores participan de la Feria Navideña del Ministerio de Desarrollo Social, hasta el 22 de diciembre en el Hall Central de la TV Pública.